¡Ay! Y pensar en el juzgado Al juez se empecé a decir Juro usted decir la verdad Y nada más que la verdad Sí, señor juez ¡Lo juro! Señor juez, yo he robado No aguantaba la situación Sin trabajo y desesperado Y en mi casa sin un tostón Tenía que llevar comida a mis hijos y a mi mujer Yo les juro por mi vida que no lo quería yo hacer A mí no me da vergüenza que todos me llamen ¡Ratero! No me importa la sentencia Mis hijos están primero Mis hijos están chiquitos Por ellos fue que robé Pero merezco un castigo Castígueme señor juez Mis hijos están chiquitos Por ellos fue que robé Pero merezco un castigo Castígueme señor juez ¡Ratero! ¡Ratero! Robé porque mis hijos están primero ¡Ratero! No me importa la sentencia Mis hijos los quiero ¡Ratero! ¡Ratero! Robe porque mis hijos están primero Ratero, ratero No me importa la sentencia, mis hijos los quiero Un solo de piano, caballo, caballo, caballo Ahora sí caballo, des... ¡Pégale! Gracias a la vida Que me ha dado tanto El compositor El arreglista de todos los temas El Beethoven de la cumbia El poeta El poeta La enciclopedia El pequeño Larus De la música tropical Él es caballo loco En el piano ¡Qué bárbaro! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor, señores! 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 ¡Qué sabor! ¿Qué sabor, señores! ¡Qué sabor, señores! ¡Qué sabor, señores! Y, ah, qué sabor Ratero, ratero Probe porque mis hijos están primero Ratero, ratero No me importa la sentencia, mis hijos los quiero Mis hijos están chiquitos Por ellos fue que robé Pero merezco un castigo Castígueme, señor juez ¡Échasela!